Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vengo a enseñaros las últimas noticias y todo lo que ha pasado con Shiba Inu en las últimas 24 horas. Antes de nada, quiero recordaros que os podéis suscribir y dejar un buen me gusta en este canal. Y es que cada día subimos alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos. Como veis, tenemos nuevos proyectos, tenemos vídeos de XRP, de Shiba Inu, de nuevas criptos, en fin, de un montón de cosas. Y vamos con la primera noticia, y es esta de aquí. 64 billones de tokens de Shiba Inu han sido comprados en los últimos 30 días. Como vemos, según los datos compartidos por el creador de contenido, seudónimo de IntoTheBlog, las inversores a corto plazo aumentaron sus tenencias de Shiba Inu al agregar 64 billones de tokens en los últimos 30 días. Así que para todas esas personas que decían que ya el token estaba acabado, que lo único que estaban haciendo era vender y que se iban a otros proyectos, tenemos que decir que hay ciertas personas que están aprovechando esta caída generalizada que hemos llegado a tener en estos últimos días para ampliar sus posiciones y, lógicamente, llevarse una buena cantidad de dinero gracias a Shiba Inu. Y es que fijaros en esto, después de haber conseguido llegar hasta el punto de los 4.500 puntos, actualmente Shiba Inu ha acabado cayendo hasta la zona de los 2.700, donde nos encontramos actualmente. Viendo diferentes predicciones de precios, analistas y demás, se espera que el token vuelva a tener otro repunte antes de los 30 días en el tiempo que se va a producir el halving de Bitcoin. Así que antes de esto, deberíamos tener otra tendencia alcista. Estaremos atentos y veremos a ver si esto es así. Lo primero que tenemos es una mala noticia, en donde directamente vemos que Shiba Inu ya no se encuentra en el top 10, sino que nos encontramos en la 12ª posición. Como estamos viendo, estamos en la posición número 12 con un precio de 2.700 puntos y una capitalización de mercado de 16.400 millones. En cambio, Dogecoin ha conseguido llegar hasta la 8ª posición, llevándonos una cantidad de 8.000 millones por delante. Una cifra bastante fuerte y que, lógicamente, llega a preocupar. Pero espero que los diferentes compradores que tenemos a día de hoy dentro de Shiba Inu sigan adquiriendo el token para que el precio y la capitalización vayan en aumento. Como vemos, nos lo dicen. Los inversores a corto plazo a los que se refiere el tweet incluyen direcciones que han mantenido Shiba Inu durante menos de un mes. Según Intudeblog, estas direcciones se han disparado en un 278% en los últimos 30 días. El tremendo aumento en las direcciones dentro de esta categoría refleja un creciente interés entre los operadores a corto plazo en obtener ganancias rápidas a través de Shiba Inu. Y es que después de haber conseguido casi un 400% de beneficio en apenas una semana, hemos vuelto a ser esa criptomoneda que utilizaban en su momento para hacerse millonarios de un día para otro. Lo que ha llamado la atención de muchísimos nuevos holders, los cuales han pensado que en una semana podrían volver a hacer exactamente lo mismo y que ganarían muchísimo dinero. Es por ello que después de haber perdido cerca de 10.000 holders, en cuestión de muy pocos días porque había mucha gente vendiendo el token porque estaba teniendo ganancias, de repente hemos vuelto a ir en aumento y ahora solo estamos unos 1.000 holders por debajo. Podéis daros cuenta la gran cantidad de personas que se han añadido a Shiba Inu pensando que de un día para otro se van a hacer millonarios. Y es que hay que recordar que el precio de Shiba Inu se disparó enormemente a principios de este mes. En particular el precio de Shiba subió alrededor de los 4.500 puntos el 5 de marzo, lo que llevó a muchos inversores a corto plazo a vender sus tokens para obtener ganancias. La venta masiva provocó que el precio cayera hasta los 2.400 y luego poco a poco ha ido subiendo hasta donde nos encontramos en este instante. Si bien los inversores a corto plazo aumentaron sus tenencias en Shiba en un 278%, no se puede decir lo mismo de los holders a largo plazo. Estos inversores involucraron direcciones que mantienen tokens de Shiba Inu durante más de un año. Según SlimDaily, estos inversores a largo plazo redujeron sus tenencias de Shiba Inu en un 9% en los últimos 30 días, intentando pues lógicamente sacarle algo de beneficio a todas estas inversiones. Y es que en el momento de escribir el artículo, Shiba Inu aún cotiza en un 187% por encima del mes pasado y se espera que el token pueda volver a tener una tendencia alcista. Por aquí tenemos otra cosita muy interesante y es que nos pronostican hacia donde podría llegar a dirigirse el precio de Shiba Inu en el caso de que Bitcoin llegase a tocar los 500.000 dólares. Esto sería una cifra básicamente enorme, una cifra que actualmente nos parece una locura, pero que en algún momento si todo sigue al paso en el cual nos estamos moviendo, llegará a ocurrir. No digo que sea el año que viene ni que sea de aquí 10 años, pero seguramente en un futuro cuando haya muchísima más capitalización de mercado metido dentro de todo el mercado criptográfico, sería probable que tuviésemos alguna que otra tendencia alcista de tal magnitud. Como vemos nos cuentan lo siguiente. Bitcoin ha defendido una impresionante racha de mercado en este periodo que ha rejuvenecido el optimismo con aumentos sustanciales de precios. Como resultado han surgido predicciones de un repunte masivo hasta llegar a los 500.000 dólares, como por ejemplo Tom Lee Fundras predice que Bitcoin podría llegar a alcanzarlo en menos de 5 años. Dentro de todo lo que han sido estas predicciones han habido diferentes inversores diciendo bueno si tenemos este impacto dentro de Bitcoin, ¿cuál sería el impacto que tendríamos dentro de Shiba Inu? Y como vemos nos dicen lo siguiente. Los analistas de Salenji esperan que Bitcoin reclame el valor de los 500.000 dólares en 2029. Proyectando que la criptomoneda líder alcanza un máximo de 501.000 en enero para 2029, en un artículo separado estos analistas también esperan que Shiba pueda llegar a alcanzar un máximo de 0,00019 en enero de 2029, cuando directamente Bitcoin se encuentre cerca de estas cifras. Para entonces hay que reconocer que estaríamos aumentando en un 620% el precio de Shiba Inu en cuestión de 5 años. La verdad que no veo nada mentira, o sea es decir no lo veo falso, creo que se podría llegar a dar el caso. Lo único que veo bastante complicado es el llevar a Bitcoin en 5 años tan solo a más de 500.000 dólares, pero teniendo en cuenta el precio que nos movíamos en 2017-2018 y donde nos encontramos a día de hoy, veo que estamos con una gran creciente exponencial y oye, ¿quién sabe lo que puede depararnos el futuro? Sí que es cierto que han estado preguntando lo mismo a diferentes plataformas y demás que cuando llegaríamos a estas cifras ya hay que reconocer que todas han dicho que pasaríamos de los 10.000 puntos alrededor de 2030, incluido ChatGPT a los cuales hay muchísima gente que les está haciendo caso. También hay que decir que en estas predicciones han habido analistas y han habido diferentes plataformas de exchange y demás en donde también han estado pronosticando exactamente lo mismo. Y por aquí nos enseñan esto de aquí, cuántas son las direcciones millonarias que tenemos a día de hoy con Shiba Inu gracias al pumpeo que hemos llegado a tener en este tiempo y sobre todo después de esta caída. Y es que actualmente nos encontramos en una cantidad de 2.700 puntos y por aquí tenemos la plataforma en la cual nos explica cuánta gente han habido en ganancias y qué es lo que llegamos a tener dentro de todo esto. Como vemos nos cuentan lo siguiente, el mercado de criptomonedas en general ha sido testigo de una pausa en la carrera alcista en curso y los precios se enfrentan a una consolidación tras un colapso generalizado. Los movimientos de precios de Shiba Inu se han alineado con la dinámica del mercado ya que el activo continúa cotizando entre los 2.300 y 2.800. Teniendo en cuenta la caída del 39% desde que llegamos a ese punto, Shiba Inu ha llegado a tener una caída bastante interesante. Y es que fijaros en esto de aquí, los datos de Inu de Blog muestran que las direcciones con entre 1.000.000 y 10.000.000 en realidad han caído de 1.110 desde junio de 2023, cuando The Crypto Basic destacó esta métrica por última vez y esta caída se produce a pesar de que Shiba ha registrado una gran subida. Estas direcciones ascienden a 1.115 en julio de 2023 y en este momento una billetera necesitaba contener 126.000 millones de tokens para valer al menos 1.000.000 de dólares. Ahora cualquier dirección que tenga tan solo 36.000.000 millones de tokens ya estaría llegando a este punto. La disminución de estas direcciones a pesar del aumento de precios probablemente se deba a que los inversores redujeron sus saldos en medio de operaciones de tomas de ganancia. Así que actualmente, y eso está verificado por analistas y demás, tenemos a muchísima menos gente millonaria dentro de lo que es Shiba Inu. Lógicamente porque ya han ido vendiendo y ahora sus cuentas no se encuentran en este punto. Pero los millonarios han ido cayendo. Así que chicos, hasta aquí serían las noticias las cuales os quería traer para el día de hoy. Espero que os hayan gustado y recordad que en el canal de Z Trading todos y cada uno de los días vais a tener alrededor de 3 a 5 vídeos hablando de diferentes proyectos criptográficos, sea de la criptomoneda que sea. Un saludo y nos vemos mañana a la misma hora. ¡Gracias! ¡Gracias!